¡Claro! ¡Claro! Como un presidente me forja una línea Toque de magia y la piel se me eriza La llave de mi chingona más que lista Saco la bolsita pura cocaína Mi vicio, mi vicio, nadie patrocina Pego los billetes de muertos en ligas Me he enamorado de algunas mujeres A primera vista hay unas cuantas veces Hizo algunas cosas que no me orgullecen Si hay algún romance en bailar con la muerte Es que intentes ser el fuerte entre los fuertes Pero se incomoda cuando estoy presente Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó No ocupo más nada si no cargo miedo